A ver las palmitas A verlo Fue mucho mi penar andando lejos del pago Tanto correr pa' llegar a ningún lado Si estaba donde nací lo que buscaba por ahí Para atrás es esta Es oro en la amistad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que sea de ser cuando te sirve y nada más Vuelta, 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 vuelta Así es como se da en la amistad mis paisanos Sus manos son pancachimates cebados Y la flor de la amistad suele en su rancho perfumar La vida me ha apretado y tengo que devolverlo Cuando el creador me llame para la entrega Que a mi hueso quiere salabón en mi suelo natal Segundita no más Adentro La luna es un terrón que alumbra con luz prestada Solo al cantor que canta coplas del alba La estalla en el corazón es el que trepa por su voz Muchísimas gracias pueblo querido Cantor para cantar si nada dice en tus versos Ay para qué basta callar al silencio Si hace silencio cantar lleno de duendes de la voz Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera No ha de cantar lo que muy dentro lo sienta Cuando lo quiero escuchar Entra mi pago sin golpear La vida me ha prestado y tengo que devolverlo Cuando el creador me llame para la entrega Que a mi hueso quiere salabón en mi suelo natal Muchísimas gracias